Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 25. Todos juntos. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, Ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor, Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey dos becerros de oro. Y dijo al pueblo, Bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Levi. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo a los quince días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó, pues, sobre el altar que él había hecho en Betel, a los quince días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón. E hizo fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso. Señor, te agradecemos en esta noche, porque al abrir tu palabra podemos ver, como dice allí, cosas que se cometieron, Señor, como enseñanza a nosotros, Padre, para que nosotros podamos tomar en cuenta en nuestras vidas, Señor, aquellas cosas que no te agradan, Padre. En esta noche, Señor, te pido que nos acompañes, que tú bendigas, Señor, tu palabra, y que tu palabra pueda obrar grandemente, Señor, en el corazón de cada uno de nosotros. Te agradecemos, Señor, porque eres tan bueno, y tan misericordioso, y tan, Señor, lleno de gracia, que nos muestras, Señor, nuestros errores, a través de lo que muestras en tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos acompañes, y bendigas esta noche. En Cristo Jesús. Amén. Bien, la semana pasada, el hermano Brian habló y enseñó acerca de la división, cómo es que se produjo esta división del pueblo de Dios en dos partes, del Reino del Norte y del Reino del Sur. Y es interesante cómo el corazón, en este caso de Jeroboam, que fue al norte, que se rebeló contra Jeroboam, hijos de Salomón, por haber seguido el consejo de los jóvenes, y no el consejo de los ancianos, por haber actuado de una manera nada sabia, cómo es que el corazón también de este Jeroboam iba tan mal, pero tan mal, que nos deja un ejemplo terrible de lo que es desviarse de la voluntad del Señor. Bien, el pueblo de Israel se dividió en dos partes, Reino del Norte y Reino del Sur. En el Sur se quedó, ¿quiénes se quedaron? La tribu de Judá, la tribu de Benjamín, parte de la tribu de Benjamín, y también los levitas, los levitas, como vemos en Segunda de Crónicas, vamos a ver después, como los levitas fieles, quedaron en el Reino del Sur. Y en el Reino del Norte quedaron todos los demás, todos los demás, pero algunos también, al ver la situación, al ver la situación tan pecaminosa, y ver esa situación que se presentó, bajaron y se unieron al pueblo de Judá. Pero hermanos, acá vemos el rey que se quedó en el norte, el rey rebelde, como se diría, el rey que hizo cosas abominables. Vemos en primer lugar en el versículo 25, que él dice, edificó, reedificó Jeroboam a Siquem. En Siquem él hizo su lugar de reinado. Desde ahí, de Siquem él reinó, fortificó la ciudad de Siquem y la convirtió en su residencia real. Desde allí, él gobernaba. Y más allá, dice que reedificó Penuel también. Penuel, que era una ciudad, más o menos a unos 15 kilómetros, 16 kilómetros del río Jordán. Y desde esos dos lugares, él consolidó su soberanía territorial y sobre todo el lugar que él había poseído. Entonces, vemos cómo es que Jeroboam en su corazón, dice el versículo 26, ahora se volverá el reino a la casa de David, ¿no? Él estaba teniendo temor que la gente vaya a hacer sacrificio a Jerusalén como hacían cada año. Dice que cada año todos los israelitas subían a Jerusalén para ofrecer sacrificio al Señor. Entonces, él tenía temor de que esas personas de todo Israel sigan yendo hacia Jerusalén y por tanto que él pierda el dominio que tenía sobre las tribus que hemos mencionado. Él debió haber confiado en la protección divina, debió haberse puesto, porque vemos más atrás cuando, en la semana pasada, que Dios permitió esta situación, esta división. Pero, pero él no había dicho que religiosamente, o sea, en cuanto a lo que es el culto al Señor se debían dividir. Pero este Jeroboam hizo lo contrario, totalmente lo contrario a lo que Dios pues tenía en su corazón para su pueblo. El pueblo debía seguir la ley de Moisés, el pueblo debía seguir yendo a Jerusalén, pero él hizo otros dioses, ¿no? Hizo otros dioses y dice el versículo 28 y habiendo tenido consejo hizo el rey, ¿qué cosa? ¿Qué cosa hizo? Dos becerros de oro. Recordamos en Éxodo ¿qué cosa había hecho Aarón? ¿Se acuerdan? Fue un becerro de oro. Y como es interesante cómo se repite el pecado del hombre, ¿no? Cómo se repite el pecado del hombre en este caso. Dos becerros de oro y dijo al pueblo bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses o Israel los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. ¿Es verdad esto? Pero vemos cómo se repite. Porque lo mismo había pasado cuando Aarón hizo el becerro de oro. Entonces, hermanos, vemos un pecado que se repite aquí. El culto buscando a un Dios tratando de mirar a un Dios para poder adorarle. El Señor dijo bien claro que no te harás imagen. Estaban violando la ley de Dios, ¿no? Estaban violando la ley de Dios. Ellos estaban Jeroboam de una manera a propósito, de una manera deliberada. Estaban desobedeciendo y violando abiertamente y desafiando al Dios Todopoderoso. Hermanos, y es realidad esto en el mundo hoy en día. El mundo quiere ver para creer. El mundo quiere ver para poder confiar en algo. Nosotros vivimos por fe. Nosotros no exigimos a Dios que se presente y se muestre delante de nosotros. Hebreos bien claro dice nosotros vivimos por fe. Por fe vivimos y eso es lo que debemos hacer. En realidad aquí el pecado de Jeroboam hizo caer y trajo ruina y destrucción. Después vamos a ver eso. Trajo ruina y destrucción a todo el pueblo de Dios. Y es interesante cómo el pecado se va haciendo más grande y más grande empezando de un poquito se empieza a aumentar y aumentar y aumentar. El versículo 31 dice hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Dice que Jeroboam edificó santuarios secundarios en diferentes lugares por toda la tierra de Israel por todo el territorio y en esos lugares se hizo pues el culto idólatra a los dioses que Jeroboam había hecho. Imagínense el pueblo de Dios el pueblo que adoraba a Dios el pueblo que continuamente tenía que rendir culto al creador se habían hecho dos ídolos y estaban encima haciendo en cada ciudad un lugar lugares altos e instituyendo allí dice sacerdotes pero vemos que cuál era la tribu que tenía que de los cuales salían los sacerdotes de qué tribu salían los sacerdotes de la tribu de Leví. En este caso dice que no según su corazón según lo que le dictaba su corazón él había hecho todo esto lo hemos visto más antes en la lectura y según su corazón él elegía por doquier como él quería líderes religiosos sacerdotes que no eran de la tribu de la tribu de Leví. Entonces se instituyó 32 Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo a los 15 días del mes conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá y sacrificó sobre un altar así hizo Betel ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado hermanos hay algo también que se muestra aquí él instituyó dice fiesta solemne él instituyó una fiesta religiosa hermanos para competir para competir con la fiesta de los tabernáculos que era en esas mismas fechas en esas mismas fechas y programó dice para el día 15 del mes octavo más o menos entre octubre y noviembre ¿cómo es que también quiso hacer esto? quiso imitar la fiesta de los tabernáculos una fiesta muy importante en el pueblo de Dios y este hombre fue terrible en toda esa situación que él mismo creó al final dice que él había inventado al final del versículo 33 sacrificó sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo el mes que él había inventado de qué de su propio corazón e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso que triste la situación de este rey que triste como es que pervirtió el culto de Dios e hizo del culto de Dios un culto pagano como es que rápidamente cambió la fe del pueblo de Dios y la hizo según su corazón según lo que él pensaba según lo que él creía hizo que la gente cambiara rápidamente ellos es interesante como tan rápidamente la gente cambia de un momento a otro ellos estaban adorando a Dios estaban adorando al Dios de Israel pero de un momento a otro como es que tan rápidamente cambiaron como es que pueden estar adorando a Dios y de un momento a otro viene un rey y les cambia todo y ellos le siguen fácilmente hermanos así es el corazón del hombre sin Dios así es el corazón de la gente que no sigue a Dios y el peligro que también puede haber en personas que son descuidadas y que no meditan que no que no tienen una relación verdadera con el Señor este pueblo estaba de labios honrando a Dios pero el corazón como estaba de ellos estaba lejos de Dios imagínense como es que de adorar a Dios todopoderoso de ver las obras de Dios de ver toda la maravilla que hizo con David que hizo con Salomón y como es que ahora estos de un momento a otro perdieron toda sensibilidad y fueron tras el corazón de un hombre perverso Jeroboam hermanos así entra la maldad en las cosas a veces en lo que tiene que ver con las cosas de Dios hay personas que pueden acarrear a muchas personas a cambiar su corazón nosotros tenemos que tener el corazón avisado el corazón cercano al Señor el corazón trabajando y trabajando en nosotros mismos para no desviarnos en ningún momento ni en ninguna parte en cuanto al pecado de lo que Jeroboam hizo ahora vamos a seguir viendo ahora acerca de un profeta que se presentó en este momento en toda esta situación que estamos viendo se presentó un profeta enviado por Dios un joven profeta al cual al cual vamos a ver como fue engañado como fue engañado hoy en día hermanos el engaño es muy es muy común en el mundo la gente fácilmente es engañada la gente muy fácilmente se va tras cualquier pensamiento nuevo que puede existir hoy en día las cosas que se ven en el mundo y como la gente sigue al mundo es simplemente lo que se ve en la palabra de Dios nosotros a veces prendemos la televisión vemos los medios de comunicación y vemos como tanta gente sigue las cosas que este mundo ofrece hay cosas que son tan interesantes el otro día estaba viendo noticias viendo como en la punta en el callao jóvenes allí con sus celulares buscando los pokémones y están allí en esa situación siguen la corriente del mundo siguen la corriente del mundo están allí en las modas que se presentan vemos la moda en la forma de vestir lo último ahora estamos terminando ya estamos entrando en la primavera y hay nuevas formas de vestirse o desvestirse llegando ya a la época donde viene el sol y la gente la gente sigue estas modas sigue estas cosas se van tras el engaño vienen las músicas nuevas vienen las nuevas músicas un tiempo estaba la tecnocumbia se acuerdan todo el mundo estaba con la cumbia hasta los lugares donde generalmente menospreciaban esta música tenían la moda y seguían y seguían tras ese engaño y la cantidad de gente todas con la tecnocumbia que Rossi War que no sé qué y hoy en día ya terminó eso ahora están con otro tipo de música y así está la gente siguen como carneritos el pensamiento de cualquier persona de cualquier perverso que inventa cosas para destruir y para llevar cautivos a los jóvenes y a los adultos hay tantas cosas que el mundo pone las novelas de hoy en día las telenovelas de hoy en día antes se dice que las películas hindúes de la India eran sanas hoy en día ya son igual de pervertidas que las películas que hay hoy en día en todo lo que es eso del mundo sintomatográfico y es terrible como la gente sigue estas estas modas como siguen estas cosas como inclusive cristianos hermanos cristianos y estamos nosotros tentamos también y a veces muchos 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 caen en estas cosas que vienen con el mundo el mundo tiene su forma de llevar las cosas la verdad Dios dice en 1 de Juan no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo donde está nuestro corazón donde está nuestro corazón es tan terrible ver esta esta historia de Jeroboam y es tan terrible ver como es que él llevó a tanta gente a la idolatría llevó a tanta gente a perderse en esto que a Dios no agrada y Dios aborrece la idolatría lo vemos en su palabra y vemos como hoy en día también mucha gente sigue al Dios de este siglo al Rey de este siglo a Satanás tras tras quien van como mencionamos hace un rato como cordeditos sin saber que van rumbo al abismo hermanos vamos a ver ahora la vida de un hombre un profeta un joven profeta o no sé si era joven pero se cree por lo que dice que el otro profeta que le engañó era viejo hay personas que nosotros también estamos en el camino del Señor podemos ser muy sinceros podemos ser muy de repente estar bien con el Señor pero el engaño del enemigo también es peligroso el engaño no solamente viene a la gente del mundo sino también puede venir a nosotros como hijos como hijos de Dios hoy en día sabemos hay tantas corrientes en el mundo que están influenciando a la iglesia al mundo en general al mundo en general y a la iglesia también cosas que a veces nos hacen cambiar de lo que nosotros hemos aprendido en la sana doctrina según el tesalonicenses antes de continuar con nuestros pasajes sin perder primera de reyes capítulo 13 según el tesalonicenses capítulo 2 versículo del 10 al 12 hablando acerca de estos hombres según el tesalonicenses capítulo 2 versículos 10 al 12 y dice y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira dice versículo 12 a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad sino que se complacieron en la injusticia hermanos el engaño de satanás el engaño del enemigo a la gente que se pierde a la gente que se pierde porque no creyeron a la verdad y en realidad hermanos nosotros tenemos que estar avisados eso no solamente para los inconversos también para nosotros los creyentes y vamos a ver aquí en el capítulo 13 de 1 de Reyes versículo 1 ahora si lo leemos por favor de este hombre que se presentó delante de Jeroboam Jeroboam ese hombre malvado ese rey estaba a punto ya de hacer su culto inaugural de hacer sus sacrificios después de haber hecho toda esta creación maligna del culto perverso contra el Señor y se presenta este varón vamos a ver versículo 1 dice he aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso un varón de Dios dice por palabra de Jehová vino a Betel y se presentó delante de Jeroboam un hombre enviado por Dios para denunciar la idolatría del rey Jeroboam como vimos Israel estaba dividido en dos reinos y él estaba justamente en este momento inaugurando como empezando este culto como consagrando estos lugares que él había hecho en este caso en Betel instituyendo prácticamente otra religión totalmente distinta con dioses abominables dioses abominables otros sacerdotes que él mismo según su corazón había creado y justo en este acto inaugural de sus falsos dioses llega este profeta este profeta que estaba enviado por Dios hermanos Dios muestra su bondad siempre muestra su bondad para tratar de detenernos cuando estamos camino al mal Dios siempre es bueno hermanos y se presenta cuando estamos a punto de hacer algo malo y Dios de alguna manera va a mostrarnos nuestro error y nosotros todavía tenemos oportunidad porque Dios es un Dios de oportunidades podemos equivocarnos en este caso Jeroboam estaba a punto de continuar con la maldad pero Dios en su bondad le estaba enviando una persona para que lo ayude a darse cuenta de su maldad hermanos siempre siempre tenemos que tener cuidado con nosotros mismos como decía Pablo a Timoteo ten cuidado de ti mismo y de la doctrina nosotros tenemos que entender a veces que nos podemos equivocar y si de repente Dios de alguna manera nos muestra que estamos equivocados hay que pararnos un ratito ahora te estamos haciendo algo malo delante de Dios y Dios va a mostrar te va a traer a la mente un versículo que aprendiste por allí y te va a decir no lo hagas date cuenta hermano démonos cuenta estamos a veces por cometer un error y como has aprendido no sé cómo es pero viene a nuestra mente te dice tú eres hijo de Dios no ha venido alguna vez a tu mente eso cuando has querido hacer algo malo no viene a tu mente obedece lo que dice la palabra de Dios acuérdate lo que tu pastor dijo el domingo en la mañana no te viene a la mente eso cuando quieres hacer algo malo y nos pasa hermanos nos recordamos lo que Dios nos habló en algún momento si no es así de repente envía a una persona de repente envía alguna situación alguna circunstancia que nos frena y que te da una nueva oportunidad y Dios es bueno y muestra aquí su bondad al enviarle a este Jeroboán un hombre malo un hombre que había escuchado había visto la obra de Dios en el reino de Israel anteriormente estaba cometiendo un error grave y le envía por misericordia a este hombre hermanos escuchemos la voz de Dios escuchemos al hombre de Dios escuchemos la voz de Dios cuando estamos por cometer alguna cosa que sabemos que a Dios no le agrada y que en nuestro engaño nosotros a veces estamos yendo tras eso es importante hermanos pararnos cuando estamos mal y a veces pensamos que no estamos mal porque dice la palabra de Dios quien se dará cuenta de sus propios errores quien reconocerá sus propios errores Dios nos muestra a veces a través de personas a través de la palabra de Dios que viene a nuestras mentes a través de circunstancias que estamos mal y tenemos que detenernos un rato y recapacitar es interesante como es la bondad de Dios vamos a seguir versículo 2 dice aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo altar altar así ha dicho Jehová he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombres y aquel mismo día dio una señal diciendo esta es la señal de que Jehová ha hablado he aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará bien vemos aquí el anuncio de este hombre de Dios de este profeta enviado por Dios para hacer recapacitar a Jeroboam de su mal camino para hacer recapacitar a Jeroboam del horror que estaba cometiendo y que estaba que estaba yendo tras esta esta mentira de la idolatría y le estaba diciendo que después de 300 años se iba a levantar un hombre llamado Josías y eso lo podemos corroborar en la palabra de Dios Josías fue un hombre que cumplió exactamente lo que dijo en su profecía aquí este joven profeta fue claro y preciso le dijo esto está mal y esto va a suceder Dios va a juzgar tu pecado Jeroboam Dios va a juzgar todo aquello que tú estás haciendo estás haciéndolo por gusto porque va a venir un hombre de Dios que va va a venir un rey que va a destruir todo esto y le estaba dando una nueva oportunidad como hemos mencionado hace un rato para que recapacite y le dijo una señal según lo que hemos visto dices el altar que iba a pasar se iba a quebrar y la ceniza se iba a derramar versículo 4 cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel extendiendo su mano desde el altar dijo prenderle mas la mano que había extendido contra él dice que pasó se le secó y no la pudo enderezar hermanos este hombre malvado este rey Jeroboam quería callar al mensajero de Dios quería callar a este mensajero de ese Dios todopoderoso a quien él aborrecía y en ese momento extendió la mano diciéndole prenderle agarrarlo para que los soldados vayan y lo lo cojan y después pues hasta lo mataban y en ese momento dice que la mano de este rey ¿qué pasó? ¿qué pasó? se secó se secó y podemos ver hermanos la protección de Dios a sus hijos hermanos nosotros podemos ver la mano de Dios como nos protege en muchas situaciones dice la palabra de Dios el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende y es interesante como cuando en el libro de los salmos menciona acerca del ángel de Jehová como en otros pasajes ¿quién es el ángel de Jehová? según lo que vimos en las estudiantes de los jueces en las mañanas es Jesús es Jesús el ángel de Jehová el ángel lo vimos en la mañana con Manoah el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende hermanos es la protección de Dios sobre sus hijos este hombre iba a llevar un mensaje claro para hacer recapacitar para denunciar el pecado a ver si Jehová pues de alguna manera podía cambiar esto pero en esta situación él iba al peligro iba prácticamente a la boca del lobo en ese momento ¿quién era su defensa? no fue con soldados Dios no lo mandó con soldados no lo mandó con protección o con guardaespaldas pero sí lo envió con todo su poder ¿no? en ese momento Dios lo protegió y dice que la mano de este hombre malvado se secó seguimos versículo 5 y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar vemos allí la profecía cumplida ¿no? conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios te pido que regues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes es interesante hermanos como este hombre aborrecía a Dios pero en este momento de necesidad física le pidió y encima no le dijo adiós sino le dijo tu Dios porque en su corazón él ya sabía que no era que no era su Dios que no era su Dios tu Dios ¿cómo es que el mundo hermanos a veces trae tanta presión contra contra las personas que van a la iglesia? no digo que todo no digo los creyentes porque los creyentes no se apartan del Señor hermanos no se apartan y no van y se enredan en el pecado y no regresan ¿no? pero ¿cómo es que el mundo influye tanto? tanto hay personas que hemos visto en las iglesias el otro día ayer anteayer estuvimos al cumpleaños de mi sobrinito el último reinaguita el más chiquitito tiene un año ahora sí y nos encontramos con la gente de la iglesia de Maranata a la cual asistíamos antes y allí había una persona una persona que cuando estábamos allí estaba fiel al Señor ¿no? y la vimos la vimos allí que ya no está con el Señor entonces digo ¿cómo es que pueden regresar al mundo? y así como esa persona otras personas también a lo largo de la vida cristiana vemos que pasan personas por la iglesia y vemos las vemos después otra vez allí afuera las vemos divirtiéndose y embarrándose en el pecado están allí borrachos están lejos de todo lo que es la voluntad del Señor y ¿cómo es que fácilmente cambian? ¿cómo es que fácilmente? ¿cómo es que pasa esto? el engaño el engaño del enemigo y ellos se van tras eso como dice la palabra de Dios nosotros nosotros el que practica el pecado dice es del diablo es del diablo no decimos por eso que todos los que vienen a la iglesia son salvos no podemos decirlo a 100% cada uno dentro de su corazón sabe cómo es su relación con Dios hermanos aquí este hombre este hombre decía tu Dios porque sabía que ya no era su Dios ya no era su Dios y en realidad ¿cuántas personas han vuelto así al vómito del pecado? en este caso el rey no se preocupaba por su alma no se preocupaba por la salvación de su alma sino se preocupaba por su mano ¿y qué pasa con la persona cuando muere al final? esa mano seca o no seca igual va a la tierra igual va al infierno nosotros hermanos tenemos que entender que necesitamos siempre siempre mantenernos firmes y si estamos escuchando la palabra de Dios asegurarnos todos que estamos siguiendo al Señor de una manera genuina vamos a seguir leyendo por favor versículo 7 y el rey dijo al varón de Dios ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente pero el varón de Dios dijo al rey aunque me diera la mitad de tu casa no iría contigo ni comería pan ni bebería agua en este lugar porque así me está ordenado por palabra de Jehová diciendo no comas pan ni bebas agua ni regreses por el camino que fueres aquí este hombre tenía una instrucción clara de Dios dice no comas pan ni bebas agua ni regreses por el camino que fueres la orden era clara para él y en este momento cuando el rey este mal rey Jeroboam recibe la sanidad de su mano que se había secado le invita y le dice le dice ven vamos a comer vamos a comer vamos a beber ven a mi casa y era una orden clara hermanos en la palabra de Dios encontramos nosotros también órdenes claras de Dios por ejemplo orar es una orden clara del Señor orar sin cesar tenemos que orar siempre otra orden del Señor es congregarnos tenemos que congregarnos yendo a la iglesia tenemos que dar nuestros diezmos porque sabemos que también es una orden del Señor tenemos que ser leales a la mujer de nuestra juventud a nuestras esposas de igual manera también las esposas tenemos que honrar a nuestros padres honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con qué con promesa nosotros tenemos órdenes específicas que tenemos que obedecer y que sabemos que la palabra de Dios dice así versículo 10 vamos a ver por favor regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel a Betel seguía obedeciendo lo que Dios le había dicho Dios le había dicho entonces que no coma pan que no beba y que regrese por otro camino tres instrucciones precisas que no coma pan que no beba agua ni que regrese y que regrese por otro camino entonces este hombre estaba tratando y estaba cumpliendo a cabalidad la orden de Dios y así como Dios nos ordena como mencionamos las cosas que no nos huyamos también que no que los jóvenes no se unan en yugo desigual con los incrédulos por ejemplo dejar las supersticiones todas esas cosas que el mundo que el mundo influencia sobre la gente y que nosotros tenemos que obedecer claramente la Biblia nos dice que cosas tenemos que obedecer y aquí él había pasado las pruebas de la obediencia que él tenía este joven profeta o este profeta estaba obedeciendo hasta este momento hasta este momento había ido había denunciado el pecado de Jeroboam le había dicho la profecía se cumplió la profecía pero al final al final cuando le quiso este rey hacer desistir y hacer desobedecer a Dios él también pasó la prueba había pasado las pruebas de obediencia hasta este momento y en realidad hubiera sido bueno que aquí nomás termine el relato y todo estaba bien pero sigamos leyendo versículo 11 seguimos leyendo dice moraba entonces en Betel un viejo profeta al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey y su padre les dijo ¿por qué camino se fue? y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá y él dijo a sus hijos encilladme el asno y ellos le encillaron el asno y él lo montó y yendo tras el varón de Dios le halló sentado debajo de una encina y le dijo ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? él dijo yo soy entonces le dijo ven conmigo a casa y come pan mas él respondió no podré volver contigo ni iré contigo ni tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar porque por palabra de Dios me ha sido dicho no comas pan ni bebas agua allí ni regreses por el camino por donde fueres aquí se presenta un viejo profeta un hombre allí que tenía sus hijos y que estaba en el lugar inadecuado porque un profeta de Dios debería estar con Judá y vemos aquí como los hijos de este anciano profeta de Betel le comentan acerca de este joven profeta a su padre y este dice agarra el animal sube al animal y va a buscar al joven al joven profeta y la orden bien clara otra vez la otra vez la orden la recordó este joven profeta cual era no comer no beber y regresar por otro camino la orden era bien clara no comer no beber y regresar por otro camino y así este hombre este viejo profeta empezó su táctica de cómo engañar y cómo romper esta voluntad de este joven que tenía clara la orden de Dios en su corazón él tenía claro que él tenía que obedecer a Dios en esta instrucción que le había dado y este viejo profeta estaba tratando de llevarlo engañarlo para que desobedezca a Dios y nos hace recordar mucho lo que dice Gálatas capítulo 1 en el versículo 6 dice así Pablo a los Gálatas estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente no que haya otros sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado sea anatema sea anatema y este hombre en el versículo 18 donde hemos visto dice y el otro le dijo mintiéndole leamos por favor versículo 18 de Reyes de Reyes capítulo 13 y el otro le dijo mintiéndole yo también soy profeta como tú y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua el anciano profeta engañándole mencionándole a un ángel y Pablo mismo menciona así como es que aunque un ángel del cielo viniera y nos trayera otra doctrina otra enseñanza que tenemos que hacer nosotros creerle no creerle la palabra de Dios es clara la palabra de Dios es firme todo lo que dice la Biblia está aquí claramente expuesta por eso es que nosotros tenemos que centrarnos siempre en lo que dice la palabra de Dios si hay algún libro cristiano por allí que dice alguna nueva cosa en relación al evangelio nosotros debemos creerle o no debemos creerle no porque hay hombres como dice la palabra de Dios que quieren pervertir el evangelio que quieren cambiar lo que la palabra de Dios claramente dice y es interesante como este joven profeta le cree cuando le menciona el ángel inmediatamente le cree y en realidad así como hoy en día también hay personas que quieren pervertir y cambiar la sana enseñanza de la palabra de Dios hay sabios que quieren enseñar que quieren cambiar y enseñan la palabra de Dios a su manera tergiversan cambian el sentido salen de contexto y traen y quieren cambiar la mente y el corazón de las personas hay un hombre que está enseñando hoy en día en las iglesias en Lima un grupo un grupo de hombres que están enseñando en las iglesias en Lima y tienen un grupo de doctores en teología ellos han venido de Estados Unidos son peruanos algunos de ellos y han estudiado en Estados Unidos y han regresado y están haciendo enseñanzas muy profundas de la palabra de Dios y en realidad algunas de ellas son muy profundas porque enseñan lo que es arqueología bíblica y todas esas cosas son profundos pero hay un punto que no estamos totalmente no estamos de acuerdo definitivamente ellos este hombre este doctor que enseñó y justamente me dieron la grabación decía por ejemplo un ejemplo hablando del del matrimonio dice este doctor decía que el adúltero está muerto para Dios porque en el antiguo testamento al adúltero al adúltero que pasaba lo apedreaba ¿se acuerdan ese pasaje del antiguo testamento? y él dice en su estudio de teología él mismo en esa tesis que hizo según mencionaba que este adúltero está muerto para Dios y por tanto está libre ya porque es considerado muerto y por tanto él se puede casar con otro porque el primer marido ya murió para Dios un pensamiento interesante muy pensado por él y él al final en la enseñanza y en la grabación que tengo y dice este estudio me costó para tener esta conclusión me costó tres años de estudiar la escritura y en realidad tres años para estudiar una tontería prácticamente hermanos son cosas que hoy en día se están viendo en la iglesia en las iglesias y así hay vientos de doctrina en razonamientos profundos entre comillas de hombres muy estudiosos doctor doctor en teología un poquito como que nos remueve si ellos son doctores en teología nosotros como seremos tanto estudiar para llegar a una tontería de conclusión no se ponen a pensar en realidad hermanos hay gente que quiere cambiar el evangelio y poner su orgullo y bueno su pecado en primer lugar para poder para hacer lo que ellos quieren y engañar a la gente que está en el pueblo de Dios el viejo profeta está presente aún hoy en día en ese sentido y también es interesante como otro engaño otro viejo profeta también puede haber dentro de nosotros nosotros mismos también podemos ser como viejos profetas podemos engañarnos y hacer nuestro argumento y queremos cambiar a veces la palabra de Dios hay situaciones en la vida que a veces inventamos nuestros propios argumentos en una situación de una pelea entre dos personas que me pida perdón total yo no le he hecho nada situaciones en las cuales nos engañamos a nosotros mismos y nos creemos el engaño y hacemos hacemos algo que no debemos hacer programas de televisión que no debemos ver y que a veces nosotros decimos ¿no? una vez al año no hace daño creamos nuestro argumento y nos engañamos y nos creemos nosotros muchas veces la mentira una señorita inconversa o perdón creyente o un joven creyente dice esta chica esta es muy buena es guapísima ¿no? en la iglesia no hay así ¿no? y dice el muchacho también igual de la misma manera viceversa y se cree en su engaño y es inconverso y dice yo lo voy a convertir se engañan a sí mismos y después ¿cómo termina su vida? termina mal termina mal el engaño ¿no? y es interesante como el hombre se puede engañar a sí mismo o también puede ser engañado por otros en diferentes partes en diferentes áreas de la vida necesitamos hermanos estar atentos y mantenernos firmes en lo que hemos creído en la palabra de Dios otros dicen Dios no se molesta si no voy a la iglesia total yo puedo orar en mi casa también ¿no? puedo leer la Biblia en mi casa y no van a la iglesia no asisten y se engañan y dicen a sí mismos ellos mismos se engañan y Satanás está atento está tratando allí de de azuzar la mente para poder hacer a la gente que se crea la mentira y que haga de la enseñanza de la palabra de Dios algo totalmente distinto a lo que allí Dios quiere necesitamos hermanos estar con el corazón atento con los ojos abiertos para poder darnos cuenta cuando es que el enemigo nos quiere engañar otros dicen la palabra de Dios es que tengo que darle al Señor lo que le corresponde y como dice diezmo el diezmo es diez soles entonces ponen diez soles y dicen ese es diezmo se engañan también y crean y dicen no Dios no necesita yo necesito más que Dios y crean su propio argumento y después les va mal y después están allí sufriendo económicamente porque no están obedeciendo y porque se engañan a sí mismos o porque creen el engaño que alguno por allí dijo tenemos que entender hermanos que Satanás está atento tratando de destruir nuestras vidas tratando de hacer que nosotros perdamos nuestro amor por el Señor el enemigo ha venido dijo Jesús para robar para matar y para destruir y Jesús dice que él vino para qué para dar vida y vida en abundancia cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios cuando nosotros nos mantenemos en la sana enseñanza de la Biblia cuando nosotros no acomodamos a nuestra conveniencia lo que la palabra de Dios dice hermanos nos va a ir bien nos va a ir bien y eso lo sabe el enemigo y eso lo sabe Satanás y él utiliza a su gente a sus secuaces a las personas a los seres dice espirituales de maldad en las regiones celestes para luchar contra los creyentes y para tratar de desviarnos de la verdadera fe en el Señor Jesucristo estemos atentos hermanos Satanás es muy astuto el enemigo trata trata de que tú te engañes a ti mismo trata de hacerte engaño a través de otras personas trata de que tú te desvíes de la verdadera fe al Señor y que sigas otro camino otro camino o sigas el mismo camino que cuando estabas en el mundo nosotros seguimos otro camino distinto amén seguimos otro camino no somos del mundo no estamos siguiendo el camino del mundo estamos siguiendo otro camino otro camino pero necesitamos estar atentos y no creer rápidamente cuando viene un engaño a nuestro corazón cuando viene un engaño cuando nos queremos desviar de alguna manera estamos titubeando y cuando de alguna manera estamos en alguna situación donde ya nos queremos ir y pensar como nosotros pensamos cuando sabemos que eso a Dios no le agrada pero ya nos empezamos a acomodar en ese pensamiento y poco a poco el enemigo va engañando engañándonos y nosotros mismos vamos cayendo en el pecado es interesante como este hombre tan rápidamente creyó en este viejo profeta en este viejo profeta que estaba con ese con esa con esa este intención de hacerle caer versículo 19 entonces que dice volvió con él y comió pan en su casa y que más y bebió agua también estaba ¿no? hasta antes de eso no le había creído había querido estar firme había obedecido no había comido pan no había bebido agua y estaba regresando por otro camino por otro camino estaba obedeciendo a Dios pero que triste entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua ¿cuán importante hermanos es tomar en serio la palabra de Dios? ¿cuán importante es estar seguros en lo que hemos creído? yo sé a quien he creído y estoy seguro que es que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día estamos seguros en quien hemos creído debemos estar seguros en quien hemos creído y entendamos que si estamos siguiendo firmes allí Dios tiene nos quiere fieles hasta el final bien buen siervo fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré entra al gozo de tu Señor ¿cuántos quisiéramos escuchar eso del Señor cuando estemos con Él? ¿cuántos quisiéramos escuchar del Señor que nos diga ven conmigo siervo fiel entra al gozo de tu Señor es lo que Dios quiere para ti y para mi hermano que cuando lleguemos a ese día estemos con Él y el Señor muestre allí su alegría por nosotros por vernos fieles por habernos mantenido fieles firmes en todo el caminar en esa tierra este profeta no se preguntó ¿no? ¿qué hace este hombre viejo este profeta viejo aquí? porque recordemos segunda de crónicas rapidito vamos cuando buscamos segunda de crónicas no era el lugar de este viejo profeta él debió preguntarse y ir a la palabra a la ley ¿no? en este caso a lo que había antes ¿no? versículo 13 segunda de crónicas 11-13 dice segunda de crónicas 11-13 dice y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel se juntaron a Él desde todos los lugares donde vivían porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová y Él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que Él había hecho ¿no? como consecuencia de lo que había sucedido con Jeroboam los fieles ¿no? los hombres fieles a Dios los siervos de Dios ¿qué estaban? ¿qué habían hecho? habían ido a donde deberían ir ¿qué hacía este viejo profeta aquí? yo pienso que eso debió preguntarse el joven ¿no? ¿qué hace este viejo profeta aquí? con sus hijos encima que están allí en el pleno lugar del pecado estaba este hombre debió preguntarse este joven no le preguntó nada simplemente le creyó cuando le dijo que un ángel me dijo fue ingenuo le creyó sin prueba alguna y nos hace acordar mucho acerca de la iglesia de Berea lo cual se menciona en Hechos ¿no? en Hechos capítulo 1 perdón en Hechos 17 ¿no? donde habla acerca de la iglesia de Berea dice que esta iglesia de Berea era más nobles que los que estaban en Tesalónica pues recibieron palabra con toda solicitud escudriñando cada día las escrituras para ver si las cosas eran así hermanos no creamos rápidamente cualquier viento de doctrina que viene no creamos rápidamente lo que nuestro corazón nuestro corazón dice no hay nada más seguro que la palabra de Dios la palabra de Dios es firme es firme y la palabra de Dios nos va a dar una solidez a nuestra vida a nuestra vida cristiana si escuchamos algo que suena bien ¿no? que suena bonito pero que está en contra de la palabra de Dios y que de repente nos está tratando de cambiar lo que nosotros creímos desde un comienzo de nuestra vida cristiana en la palabra de Dios deberíamos hacer como en Isaías capítulo 8 que ahí dice a la ley y al testimonio esa frase es muy bonita a la ley y al testimonio a la palabra de Dios toda situación toda cosa en nuestra vida debemos someterla a la palabra de Dios y en eso no nos vamos a equivocar hermanos no creamos todo lo que se dice no creamos todas las enseñanzas que escuchamos en la radio en la televisión cuando escuchamos allí no creamos todo vamos a la palabra vayamos a la palabra de Dios el engaño del enemigo está en eso de la doctrina pero recordemos también el engaño del enemigo también está dentro de nosotros mismos cuidémonos cuidemos nuestro corazón es importante nuestra comunión con Dios diaria la lectura de la palabra de Dios la oración un momento que le damos al Señor en el día no descuidemos eso porque si el enemigo ve eso inmediatamente va a querer robarte matarte y destruir por eso hay mucha gente que estaba en la iglesia que hoy ya no está cómo está nuestra vida cómo está nuestro corazón en relación a obedecer a Dios es triste lo que sucedió con este hombre este joven profeta que fue con una buena intención que fue con todo el interés de seguir a Dios en su instrucción cumplió la orden de Dios de anunciar el pecado a este malvado rey de Jeroboam pero al final comió pan bebió agua y esta manera desobedeció versículo 20 y aconteció que estando ellos en la mesa primera de reyes capítulo 13 versículo 20 y aconteció que estando ellos en la mesa vino palabra de Jehová el profeta que le había hecho volver y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo así dijo Jehová por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había peregrito sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebiste agua no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres cuando había comido pan y bebido el que le había hecho volver le encilló el asno y yéndose le topó un león en el camino y que pasó y le mató y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él y el león también junto al cuerpo que triste final un hombre que había ido con todo el propósito y todas las ganas de obedecer a Dios un hombre que había cumplido el propósito de Dios en cuanto a anunciarle a este malvado rey Jeroboam lo que malo y terrible que estaba haciendo un hombre que estaba yendo bien en todo lo que estaba haciendo no había comido pan no había bebido agua y estaba regresando por otro camino todo bien hasta que vino el engaño hasta que vino el engaño y este viejo profeta de Betel mintiéndole le engañó e ingenuamente este joven por no seguir la instrucción de Dios por no escudriñar lo que Dios le había dicho la palabra de Dios por no darse cuenta de lo que estaba pasando fracasó y al final vemos el final ¿cómo quedó? murió vino un león y lo mató el enemigo Satanás viene para robar matar y destruir este hombre fue muerto ¿él fue con buenas intenciones? ¿o con malas intenciones? con buenas intenciones pero fue engañado fue engañado hermanos no permitamos que Satanás nos engañe en alguna manera no permitamos que el engaño del enemigo destruya nuestras vidas hay muchas áreas en la vida que nosotros tenemos ¿no? el área familiar nuestra área interior nuestra pureza tenemos el área del trabajo tenemos el área como hermanos aquí en la iglesia tenemos diferentes áreas en nuestras vidas no descuidemos ninguna de las áreas de nuestras vidas ni nos dejemos engañar por el enemigo por la voz del enemigo no permitamos que la palabra de Dios sea parte de nosotros no nos apartemos de la palabra de Dios escudriñemos la palabra de Dios así como los deberían que escudriñaban para ver si las cosas eran así no creamos todo lo que se dice estemos avisados estemos firmes y de esa manera vamos a lograr victoria en nuestras vidas nuestras vidas van a tener victoria no vamos a fracasar el Señor tiene grandes cosas para ti y para mí Dios tiene grandes planes para tu vida joven señorita no permitas que Satanás de alguna manera te engañe no permitas que la verdad de Dios se cambie en tu mente y en tu corazón porque la palabra de Dios no cambia el cielo y la tierra pasará y palabra no pasará la palabra de Dios es firme nunca ha cambiado nunca va a cambiar siendo fieles al Señor no vamos a fracasar a este hombre ¿cuánto le costó esa comida? esa comida de repente rica allí el pan lo que comió la necesidad de repente pero le costó su vida fue destruido por la desobediencia así como una comida también le costó a Esaú su primogenitura siempre me acuerdo de una frase de un mensaje hace muchos años atrás cuando aún era soltero un hombre que predicó en la iglesia de Tawandinsu yo me acuerdo hace muchos años atrás tenía 15 años 16 años cantaba en el coro de mi ex iglesia fuimos con el coro allí el día del himno creo que fue y me acuerdo de este hombre Pablo Silva un hombre de Dios allí no le crean al oropel de este mundo decía y no me acuerdo nunca me he olvido de esas palabras el oropel de este mundo el oro falso de este mundo y este hombre decía no vendas tu primogenitura por un plato de lentejas en este mundo hay muchos platos de lentejas que no se nos ofrece la mundanalidad por ejemplo un pie en el mundo un pie en la iglesia aparentemente todo bien tibio pero sabemos que Dios quiere que seamos calientes que estemos con el Señor siempre y a veces por un plato de lentejas vendemos y echamos a perder todo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas jóvenes mantengamos nuestra fidelidad a la sana enseñanza de la palabra de Dios Dios dice obedece a tus padres Dios dice se fiel en asistir a la iglesia Dios dice que tengamos comunión con Él cada día adultos de la misma manera cada uno de nosotros tiene y sabe cómo está dentro de sí no nos dejemos llevar por la por el falso por la falsidad de este mundo sigamos fieles y firmes confiando en lo que Dios ha dicho en su palabra sin desviarnos a la derecha ni a la izquierda estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón le dijo Dios a su pueblo y que esté siempre hermanos sobre nuestro corazón la palabra de Dios no nos dejemos desviar no permitamos que Satanás gane de ninguna manera ventaja sobre nosotros estamos en la iglesia estamos con el grupo de hermanos pero cuando estamos afuera allí podemos darnos cuenta cómo está también nuestra vida no nos engañemos Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre sembrare eso también segará no nos dejemos Gracias.